¡Buenas tardes, Cochabamba! Un saludo a nuestro presidente Evo, a nuestros candidatos, al Senado, a las diputaciones, un saludo a nuestros dirigentes de la Federación Departamental de Campesinos, compañeros regantes, la COD, los trabajadores, constructores del sector salud, los jóvenes. Compañeros y compañeras, venimos, venimos de visitar los nueve departamentos con nuestro presidente y tenemos una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que en los nueve departamentos el más va a ganar y todo es azul. Bolivia es azul. Bolivia está con el proceso de cambio. La noticia mala que después del 6 de diciembre, cuando acabe las elecciones y ganemos, ya no vamos a estar en estas concentraciones tan lindas. pero para abril, otra vez para abril, para elegir a nuestro prefecto revolucionario que acompañe al presidente Evo en la conducción del departamento. Compañeros y compañeras, toda Bolivia se está pintando de azul por cinco motivos. El primero es que nuestro candidato, nuestro líder, nuestro presidente Evo no tiene rival, no tiene quien se le oponga. Al frente solamente hay trivilines incapaces que no pueden hacer bella el liderazgo del presidente Evo. El segundo motivo, porque el más, porque el presidente Evo y el equipo que lo acompaña tiene el mejor plan de gobierno de nuestro país, del departamento, para llevarnos a convertirnos en una potencia industrial respetada a nivel internacional. el tercer motivo de la victoria es que Cochabamba, es que Bolivia se cansó de Sánchez de Lozada, de sus hijastros, de sus entenados, y por eso y por eso ni Manfred ni Doria Medina tienen pisada ni tendrán apoyo en el país porque representan la vieja época de los neoliberales que Bolivia ha rechazado contundentemente. y el quinto motivo de la victoria, el quinto motivo, es que el gobierno del presidente Evo es el gobierno del pueblo y con el presidente Evo en la presidencia es el campesino, es el obrero, es el gremial, es el transportista, es el joven, es el profesional que va a estar en el gobierno porque el presidente Evo es el pueblo, el pueblo es el presidente Evo. Hermanos y hermanas, viendo esta multitud, esta multitud, no sé, 70 mil, 80 mil, 100 mil cochalos y cochalas aquí, no cabe duda, no cabe duda que el 6 de diciembre aquí en Cochabamba, en la llacta, el presidente Evo, el más, va a tener más de dos tercios de la votación y va a garantizar los cuatro senadores en favor del proceso de cambio. Esta es una gran concentración de la victoria, no había visto reunida tanta gente, compañero, o aquí en la llacta y viendo esa multitud, no cabe duda, hoy Cochabamba está de pie, hoy Cochabamba levanta la bandera de la dignidad, hoy Cochabamba le dice a los vendepatrias, aquí no tienen pisada, aquí no tienen apoyo, porque esta es tierra de hombres dignos, de hombres valientes, de hombres revolucionarios y de mujeres revolucionarias. y acta másis, preparemos dos para la victoria, el día 6 de diciembre, con la mano puesta en el corazón, pensando en la patria, pensando en los hijos, para defender el bono Juancito Pinto, pensando en los abuelos, para defender la renta dignidad, pensando en nuestros recursos naturales, para defender el gas, el petróleo y los minerales que hemos recuperado en favor de la patria, pensando en el gran porvenir que le espera a Cochabamba, que hoy tiene un gran proyecto de desarrollo para convertirse en el centro de integración de la patria, el día 6 de diciembre, con alegría, con tranquilidad, vayamos a depositar nuestro voto, y ese voto es Evo Morales, cinco años presidente, Evo Morales, presidente de todos los bolivianos. hermanos y hermanas, el 6 de diciembre está garantizado por la decisión de ustedes, por la decisión del pueblo, por la decisión de Bolivia, compañero presidente Evo, nuevamente presidente de todos los bolivianos, que viva el presidente Evo, que viva Cochabamba, que viva Bolivia, que viva la victoria del 6 de diciembre, gracias mis compañeros. ¡Que viva el vicepresidente! ¡Que viva nuestro hermano presidente Evo Morales! Bueno, ¡Cunanma, Cunan, Rayaktamasis! Banderas en alto, ¡Wipalas en alto! ¡Ahora es cuando vamos a escuchar las palabras de nuestro hermano presidente Evo Morales y el aplauso! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva Bolivia unida! ¡Que viva la revolución democrática y cultural! ¡Que viva! Hermanas y hermanos del departamento de Cochabamba, en los últimos días de cierre de campaña a nivel nacional, hemos visto en toda Bolivia como los distintos sectores de trabajadores, regiones, profesionales, profesionales, intelectuales, intelectuales, artistas, deportistas, todos los sectores van sumándose a este proceso de cambio. Aprovecho esta oportunidad, hermanas y hermanos, para saludar, para agradecer, para felicitar esa conciencia del pueblo boliviano para sumarse a la revolución democrática y cultural. Pero también aprovecho esta oportunidad para brevemente informar como el año 1995, los sectores más olvidados, los sectores más excluidos, hemos decidido construir un instrumento político de liberación, un movimiento político para el pueblo boliviano, que nace este movimiento político del movimiento campesino indígena de toda Bolivia. Pero con fuerza, hermanas y hermanos, desde Cochabamba, saludamos a la Federación Única de Campesinos de Cochabamba, a las Federaciones del Trópico de Cochabamba, a los legantes, últimamente, junto con nosotros la Central Obrera Departamental, como también la Central Obrera Boliviana. Histórico, es a la conciencia del pueblo boliviano que va sumándose a esta clase de procesos de liberación. Pero no solamente, hermanas y hermanos, nos hemos unido en los movimientos sociales, sino también los partidos de izquierda. Veo por ahí, compañeros del Partido Comunista, bienvenido, Partidos Socialista 1 de con Marcelo Quiroga de Santa Cruz, hermanas y hermanos, de Cochabamba, siempre han nacido movimientos revolucionarios, a veces, esos movimientos revolucionarios, como Partido Socialista 1, sus líderes, ejecutados, eliminados, asesinados. De Cochabamba siempre han nacido otros movimientos políticos, mirando y trabajando por Bolivia. Y en la última década, década del 90, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, a la cabeza del movimiento campesino y de otros sectores. Ahora, hermanas y hermanos, ese movimiento político, acompañado por un programa de gobierno, tiene mucha aceptación en toda Bolivia, una aceptación y atención permanente, desde Tarija hasta Cobija o desde Desaguadero hasta Puerto Suárez, es el movimiento al socialismo. Por eso, nuestro vicepresidente decía, Bolivia está vestido de azul, como el poder del cielo o el poder del mar, son poderes de esta doble tierra, hermanas y hermanos. Yo quiero hacer un reconocimiento al departamento de Cochabamba, ustedes saben, hermanas y hermanos, yo, desnacimiento orureño, saludo a Orinoca, a Oruro, que me han criado allá como ser humano, por razones económicas, yo llegué a Chaparra, Cochabamba, y mi nacimiento de lucha sindical, ahora de lucha electoral, es Cochabamba. Muchas gracias, hermanos Cochabambinos, muchas gracias, hermanos Cochabambinas. Y este acompañamiento de miles, de miles, compañeros Cochabambinos, residentes del interior del país, juntos, para trabajar de manera conjunta por Bolivia. Nos informan que están aquí algunos hermanos bolivianos que viven en Argentina, en España, en Europa, o en Brasil, felicidades, pero quiero que sepan, desde el año 1997, cuatro diputados trabajamos como aprobar una ley para que nuestros hermanos que viven en el exterior también puedan votar allá, sufragar y decidir el destino del país. Nunca querían, todavía no quieren que sea totalmente libre la votación del extranjero, pero hemos logrado algo, hermanas y hermanos, ahora, nuestros hermanos también participarán democráticamente sufragando en Argentina, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos. Yo estoy seguro, hermanas y hermanos, esos compañeros apoyarán este proceso democrático, un proceso de cambio en Bolivia. Pero también, hermanas y hermanos, ayer en Uruguay hubo unas elecciones nacionales, un líder gran defensor de la vida, gran luchador por los movimientos sociales, llamado Pepe Mujica, ganó las elecciones, el líder de Ustupac Amaro. Saludamos con un aplauso al compañero hermano revolucionario Pepe Mujica, futuro presidente de Uruguay. Pero también una mala noticia en Honduras, como la dictadura con apoyo de Estados Unidos va imponiéndose. Estoy seguro, hermanas y hermanos, las dictaduras jamás tendrán mucho futuro en Bolivia. por supuesto el gobierno boliviano, el pueblo boliviano no reconoce a esas dictaduras que existen en Honduras. Hermanas y hermanos, nos toca brevemente hablar sobre Cochabamba. Yo me acuerdo que llegué a Cochabamba en el año 1980 en plena dictadura de García Mesa. Aquí había deceso sindical, deceso sindical, el sector de la universidad era un militar. Compañeras y compañeros, por entonces escuchaba hablar de Misicuni y me acuerdo siempre cuando llegaban los carnavales en Taquipayanacos, los que cantaban Taquipayanacos decían Misicuni Asicuni, recordarán ustedes de eso. y los distintos partidos políticos siempre usaban Misicuni solamente para las campañas, ofrecían, ofrecían y casi nada y nada. Lo que nunca por primera vez en menos de cuatro años de gobierno, hermanas y hermanos, Cochabambinos, ahora está garantizado plata para Misicuni, sea para agua potable, para griego, además de eso para una planta hidroeléctrica de más de cien millones de dólares. Ustedes, hermanas y hermanos, analicen, revisen la historia, pregúntense, tantos partidos usaban Misicuni solamente con fines electorales. Algunos decían agua Cochabamba será cero de coca en Chapare y ahora Cochabamba. Mentira. Algunos decían opción cero en Chapare agua para Cochabamba, que era opción cero, cero de coca y cero de tierra para los campesinos en Chapare. Nos engañaron, nos mintieron y podemos recordar tantas mentiras que hicieron antes. Hermanas y hermanos, otra de las profundas reivindicaciones del departamento de Cochabamba es Camino, Villa Tunar y San Ignacio de Mojos. Cochabamba, vení. Yo he escuchado a los empresarios de Cochabambinos, he escuchado a las hermanas y hermanos de los cívicos cochabambinos, de todos los sectores de Cochabamba, decía que desde el año 1826 habían pedido Camino Cochabamba, vení y nunca había esa reivindicación, nunca se han atendido. También quiero decirles por nuestra parte misión cumplida, ahora hermanas y hermanos tenemos plata garantizada para construcción del camino pavimentado Cochabamba, vení, Villa Tunar y San Ignacio de Mojos, 330 millones de dólares. Lamento mucho, todavía los senadores siguen perjudicando desde el Congreso Nacional. cochabamba, hermanas y hermanos, hay Senado que no acompaña este proceso revolucionario, hay un Senado que bloquea permanentemente el trabajo que se hace desde el Congreso, perdón, desde el Poder Ejecutivo y con justa razón compañero Álvaro nos decía si fuera necesario queremos tener los cuatro senadores cochabambinos para Cochabamba y para Bolivia. Pero estoy casi seguro hermanos y hermanos con esta concentración de todos los sectores de trabajadores, gremiales, transportistas, compañeros rajaipampeños, estoy viendo las provincias de Bolívar, de Tapacarí, del trópico de Cochabamba, de todos los sectores, compañeros, la ciudad se suman a esta clase de actos, nos alienta bastante, nos fortalece y nos compromete hermanas y hermanos como más bien con ustedes profundizar este proceso de cambio en Bolivia. También hermanas y hermanos también quiero decirles hermanas y hermanos de toda de todo el territorio del departamento de Cochabamba hay regiones importantes como el Valle Alto, quiero decirles lo del Valle Alteño y como decía en la última concentración hemos avanzado bastante, solo no hemos cumplido el agua para el Valle Alto, hermanas y hermanos, si tenemos de gobernar cinco años más, vamos a garantizar agua para el Valle Alto así como garantizamos agua para el Valle Bajo hermanas y hermanos. Pero además de eso ustedes saben, estoy segurísimo que Chocochabamba se convertirá un gran centro de integración internacional, el centro de unidad sudamericana, lo que nunca desde el año dos mil seis a una cumbre de jefes de estado hemos decidido gracias al apoyo de todos los presidentes de Sudamérica el parlamento sudamericano será en la Valle Alto será en Cochabamba hermanas y hermanos y el parlamento sudamericano es para unir a Sudamérica como Cochabamba es el corazón de Cochabamba de Bolivia Bolivia corazón de Sudamérica con justa razón los presidentes de toda Sudamérica apoyaron que el parlamento de Sudamérica esté en Cochabamba y nuestra tarea ahora que es como empezar a construir ese parlamento sudamericano yo calculaba compañero Álvaro por lo menos nos va a costar unos cincuenta millones de dólares un parlamento sudamericano en San Benito Funata Cochabamba hermanas y hermanos otros dos temas hermanas y hermanos la zona del trópico de Cochabamba estoy convencido que será una región un nuevo polo de desarrollo del departamento de Cochabamba hemos empezado a industrializar algunos productos como Estado como gobierno en directa participación con los compañeros productoros de esta región pero seriamente hemos debatido que es importante tener no solamente aeropuertos internacionales en cada ciudad que es la capital de los departamentos sino también en regiones donde serán polo de desarrollo por ejemplo en Uyuni como Puerto Suárez o Puerto Rico y en Cochabamba compañeras y compañeros para exportar nuestros productos Cochabamba tendrá otro aeropuerto internacional que está en Chiboré ese aeropuerto que era para los gringos ahora será para los bolivianos y un aeropuerto internacional yo saludo la cooperación la buena voluntad esa solidaridad del gobierno de Rusia con Rusia hermanas y hermanos en aeropuerto de Chiboré haremos un centro de mantenimiento para aviones que vuelan en toda Sudamérica por eso hermanas y hermanos estamos hablando de algo grande de otro aeropuerto de otro aeropuerto internacional para el departamento de Cochabamba desde un centro de polo de desarrollo como es Chapare la zona del trópico de Cochabamba hermanas y hermanos podemos seguir conversando bastante yo solo quiero decirles esa lucha permanente contra un modelo económico una lucha permanente contra la dictadura del neoliberalismo nos ha permitido creer conciencia en el pueblo boliviano en el pueblo cochabambino para que democráticamente podemos empezar a recuperar nuestros recursos naturales y hemos cumplido con la nacionalización de los hidrocarburos esa nacionalización no es para Evo Morales es para el pueblo boliviano y un mandato del pueblo boliviano gracias gracias a esa recuperación gracias a la nacionalización hermanas y hermanos atendemos temas sociales pero también además de eso hay un crecimiento económico hay una estabilidad macroeconómica hay crecimiento de las reservas internacionales bolivia hermanas y hermanos ya no es ya no es visto como un pequeño país un país mendigo hemos empezado a dignificar no solamente desde un punto de vista social o político sino también desde un punto de vista económico y además de eso hermanas y hermanos una dignificación desde un punto de vista humano a nivel internacional ahora Bolivia es conocido todo el mundo gracias a este movimiento político y gracias al esfuerzo de todos los bolivianos y todas las bolivianas ustedes saben hermanas y hermanos los gobiernos de turno y los partidos de la derecha más conocidos como vendepatrias intentaron sacarnos del palacio el año pasado fracasaron con su referéndum revocatorio el referéndum revocatorio como decía Maciel ha sido un referéndum ratificatorio muchas gracias al pueblo cochabambino muchas gracias al pueblo boliviano ahora estoy seguro el domingo próximo el 6 de diciembre hermanas y hermanos otra vez seremos ratificados ya no solamente con 67% estoy seguro que va a ser con más del 70% hermanas y hermanos yo quiero pedirles con mucho respeto quisiéramos quisiéramos estos días que faltan algunos días para hacer campaña a seguir recuperando algunos compañeros o compañeras que están siendo engañados que están siendo hermanas y hermanos desviados o confundidos quiero decirles la tarea de un verdadero militante de este proceso revolucionario no solamente es recuperar nuestros recursos naturales es también recuperar a nuestros compañeros que están siendo engañados por los partidos neoliberales me he pedido a ustedes a movilizarlos a trabajar para que el pueblo boliviano tenga dos tercios en el congreso nacional ya nosotros somos ganadores lo que quisiéramos ganar con dos tercios como la derecha tanto exigía dos tercios ahora estoy seguro que el pueblo tendrá dos tercios para aprobar nuevas leyes en base a la nueva constitución política del estado hermanas y hermanos saludo nuevamente la gran presencia de ustedes agradezco a los compañeros alcaldes alcaldes de todas las provincias incluida apoyando este proyecto saludando a nuestro prefecto del departamento de Cochabamba apoyando a la campaña a los militantes a todos los sectores estoy seguro hermanas y hermanos el día lunes de la próxima semana seguramente a estas horas vamos a seguir festejando el gran triunfo del pueblo cochabambino el triunfo del pueblo boliviano quiero decirles hermanas y hermanos para terminar esta concentración será el cierre de campaña para elegir al presidente vicepresidente parlamentarios pero quiero que me tomen en cuenta escúchenme esta es apertura para elegir nuestro prefecto del departamento de Cochabamba y nuevos alcaldes para todo el departamento y es apertura de la campaña por tanto la campaña va a continuar hermanas y hermanos en despedidos más unidad mayor comprensión mayor coordinación entre los dirigentes del MAS con los movimientos sociales con los profesionales y con nuestras autoridades para que el triunfo sea rotundo en la elección de las prefecturas como también las alcaldías hermanas y hermanos para terminar nuevamente que viva el departamento de Cochabamba que viva el pueblo unido que viva Bolivia unida que viva la revolución democrática y cultural 47 accusation y nos extraña cochabamba cause chungcoka guayucho 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 neoliberalismo guayucho yaco véndez muchas gracias Vamos a disfrutar de más música en esta fiesta Vamos a disfrutar de música con Anahui With palas y banderas en alto With palas y banderas, fuerza Cabo en Tuchuyo, pueblos hermanos, el Coyacruz se levantó He hecho a Saíbalas y Guarantíes, un poco más grande y un poco más grande Es por la luz que me creen Bolivia, la verdad será De la fuerza con Chalanta, Bolivia Bolivia Y llevaremos el pueblo al poder ¡Cantamos todos! ¡La canción de la victoria del 10 de diciembre! ¡Todos somos más! ¡Arriba las huipadas!